Es un multitud Engrupiéndose en minas Diciendo que Yo soy usted Porque yo soy yo Aunque nos parezca Dame un minuto más para usted Dame un minuto más Dame un minuto más Solo un instante puedes perderte Ya lo último que doy Y podemos poner fin a este amor Déjate querer aunque sea esta última vez Respira, revive en tu boca La melodía de los dos y mis canciones Sé que te deben sonar diferentes Déjate querer aunque sea esta última vez Somos dos andos bajos Dos de viejas camas Nueve vueltinos del sur Pronto la mañana A oscuras bella me entregó Por entero su piel Nuestro adiós es un triste placer Dame un minuto más Sorbitante puedes perder Que ya lo último que doy Y podremos poner fin a este amor Déjate querer aunque sea esta última vez Somos dos dando pasos sobre viejas camas Nueve vueltinos del sur De pronto la mañana A oscuras bella me entregó Por entero su piel Nuestro adiós es un triste placer Dame un minuto más Solo un instante más Y podremos poder fin a este amor Déjate querer aunque sea esta última vez Dame un minuto más Dame un minuto más Saco del reloj Saco del reloj lo que sobra de hoy Y lo que queda para el descanso Lo convierto en pastillas para dormir Guardo mi dolor No lo veo No Si se asoma con un reproche Se cierran puertas Ventanas No va a salir Déjame el asiento Quiero parar Me canso bien Trabajo mal Reservo para la noche Una especie de desmorte Quiero ver Que mientras todo se viene abajo Estén inventando algo que lo haga subir Todo lo que hago tiene precio Todo lo que veo tiene precio ¿A quién le sirve hoy Una canción de amor? Todo lo que hablo tiene precio Todo lo que siento tiene precio ¿Y quién cobra eso? Déjame el asiento Quiero parar Me canso bien Trabajo mal A donde vendían flores Hoy hay tarros Desde hoy Quiero ver Que mientras todo se viene abajo Estén inventando algo Que lo haga subir Todo lo que hago tiene precio Todo lo que veo tiene precio ¿A quién le sirve hoy? Una canción de amor Todo lo que hablo tiene precio Todo lo que siento tiene precio Hay, tiene precio Hay, precio Todo lo que hago tiene precio Todo lo que veo tiene precio Tiene precio Ay, todo lo que hablo tiene precio, todo lo que pienso tiene precio ¿Quién cobra eso?